Antes de nada, debes entender que solo hay una forma de perder grasa, que es a través de lo que se llama déficit calórico, o en otras palabras, gastar menos de lo que comes. En el fondo, todas las dietas intentan lograr eso como objetivo final, pero lo hacen de distintas maneras. Algunas dietas intentan restringir directamente el cuánto, como sería la dieta flexible, que se basa en plantearse objetivos de calorías y de macros, sin preocuparse demasiado de los alimentos. Otras limitan el qué, como la dieta cetogénica, que limita mucho los alimentos ricos en carbohidratos, o la dieta vegana, que elimina productos animales. Otras limitan el cuándo, por ejemplo, los enfoques de ayuno intermitente, y otras incluso el cómo, por ejemplo, el llamado mindful eating, que nos invita a ser más conscientes de cómo comemos, a masticar más lentamente, a saborear la comida. Y estas estrategias no son mutuamente excluyentes. Puedes seguir una dieta cetogénica, con ayuno intermitente, y además comer de manera consciente. Pero hoy voy a hablar de algunas dietas típicas, revisaremos lo bueno y lo malo de cada una de ellas, y finalmente daré algunos consejos generales para tener más éxito con cualquier enfoque que usemos. Pero primero, veamos algunas dietas absurdas, no porque sean malas en sí necesariamente, sino porque la explicación que dan es equivocada. Y al basarse supuestamente en fisiología, parecen más serias, pero realmente no tienen lógica, y esto es lo que llamamos pseudociencia, afirmaciones que se presentan como científicas, pero que no están realmente avaladas por estudios, ni están basadas en lo que sabemos sobre fisiología. Dentro de este grupo están, por ejemplo, las llamadas dietas disociadas, que dicen que no pueden combinarse determinados alimentos en la misma comida, como proteína y almidón, o que la fruta hay que comerla sola porque si no fermenta en el estómago, y esto no tiene ningún sentido en ninguna evidencia científica, como explico en un artículo que publiqué hace varios años. Otro ejemplo sería la dieta alcalina, que nos dice que los alimentos alcalinos elevan el pH de la sangre y esto ayudaría a adelgazar, a prevenir las enfermedades, pero tampoco es cierto, y de nuevo tengo un artículo donde explico los motivos. Más absurda todavía es la dieta del grupo sanguíneo, popularizada por el Dr. Peter de Adamo, que afirma que los alimentos nos influyen de una u otra manera en función de nuestro grupo sanguíneo, y propone después comer de una u otra forma según esto, ¿no? Y esto no tiene ningún sentido tampoco, y tenemos además estudios que desmienten esta idea. Después existen dietas muy restrictivas, como la dieta de la piña, de la alcachofa, dietas detox en base a zumos y cosas similares, que restringen al máximo los alimentos que puedes comer, y de esta manera crean un déficit calórico muy grande que va a hacer que pierdas peso, por supuesto, pero también músculo, además de que no te ayuda a establecer hábitos a largo plazo, que es lo más importante. Si quieres una dieta de choque para perder peso rápido, debes hacerlo bien y en un vídeo que publiqué hace tiempo explico cómo lograrlo sin perjudicar la salud. Y pasamos ahora a hablar de dietas que sí tienen respaldo científico, que sí tienen sentido, y donde la elección que uses va a depender en gran medida de tu objetivo y preferencias. Si hablamos de evidencia científica, es difícil superar la que acumula la dieta mediterránea. Hay centenares de estudios de metanálisis que demuestran que es una dieta saludable y que es efectiva para la pérdida de peso. También es verdad que no deja de ser un término un poco marketiniano. Su origen se remonta a los años 50 del siglo pasado, a una investigación del doctor Leland Albaugh, sobre la alimentación en Creta, la mayor isla griega. Y esta dieta se caracterizaba por basarse en alimentos frescos, no habían llegado todavía los ultraprocesados que ya se empezaban a ver en Estados Unidos, y era relativamente alta en grasas, como aceite de oliva, como aceitunas, como frutos secos. Y es paradójico porque quien realmente hizo famosa esta dieta fue Ansel Kiss, el mayor defensor de las dietas bajas en grasa, a pesar de que la mayoría de estudios muestran mejores resultados en las que son un poco más altas en grasas, seguramente porque mejoran la adherencia. Pero resumiendo, la dieta mediterránea tiene mucho respaldo, sabiendo que no deja de ser un término un poco abstracto, porque la dieta de Creta no es igual que la dieta de Francia, que la dieta de España, que la dieta de Italia, pero podríamos decir que es rica en verduras, en frutas, en legumbres, también en pescado y frutos secos, por supuesto en aceite de oliva, en lácteos, pero priorizando los fermentados, y con consumo de carnes rojas, pero de manera más esporádica, quizás un par de veces a la semana. Hay después una guerra clásica entre los proponentes de las dietas bajas en carbohidratos respecto a los defensores de las dietas bajas en grasa, y si analizamos la mayoría de metanálisis, se observa mayor pérdida de grasa como enfoque bajo en carbohidrato. Pero, y esto es muy importante, esto solo ocurre cuando no controlamos la proteína, porque las dietas bajas en carbohidrato suelen ser más altas en proteína, y sabemos que elevar la proteína ayuda en general a perder peso. Y por eso, al comparar dietas bajas en carbohidratos versus dietas bajas en grasa, pero igualando la proteína, no se observan diferencias relevantes en pérdida de peso, especialmente si ambas dietas se basan en alimentos mínimamente procesados. Uno de los problemas de las dietas muy bajas en grasa es que recurren con frecuencia a muchos productos light, que son más refinados, son menos densos nutricionalmente, y como son muchas veces menos saciantes, terminas al final comiendo más. Si hablamos de salud, otro gran estudio concluye lo mismo, que hay pocas diferencias en salud en el caso de que ambas dietas se basen en alimentos frescos. Por otra parte, está la dieta cetogénica, que es una versión más extrema de la baja en carbohidrato, donde se limita este macronutriente a menos de 40-50 gramos al día, dependiendo de la persona, de su actividad física, etc. Y esta dieta tiene la particularidad de elevar los cuerpos cetónicos, que son moléculas señalizadoras con efectos muy interesantes sobre el organismo, y uno de estos efectos es la reducción del apetito, no en todo el mundo, desde luego, pero sí en la mayoría. Y por eso mucha gente logra buenos resultados con la dieta cetogénica, porque puede mantener el déficit calórico con más facilidad o con menos esfuerzo. Personalmente me gusta hacer uno o dos ciclos cortos de cetosis al año, duras pocas semanas, siguiendo lo que propongo en mi plan de cero a ceto. Pero no me gusta alargarlo mucho más, porque es una dieta que limita alimentos muy saludables, como son casi todas las frutas, boniatos, legumbres, avena, etc. Uno de los beneficios, además, de hacer algún periodo de cetosis, es que acostumbras a tu cuerpo a ser más eficiente en el uso de ácidos grasos, de cuerpos cetónicos, pero irónicamente, si estamos mucho tiempo en cetosis, se ha visto que se reducen algunas de las enzimas que nos ayudan a obtener energía a partir de los carbohidratos, ¿no? Y por eso vamos a perder capacidad de procesarlos si estamos demasiado tiempo en estado de cetosis. Entonces, hay mucha evidencia sobre la efectividad de la dieta cetogénica para perder peso, pero la veo más como una estrategia de choque de corto plazo que como una buena dieta en general. La dieta paleo o paleolítica tiene también mucha evidencia que la respalda y la premisa es sensata, ¿no? Los humanos, como cualquier otra especie, estamos mejor adaptados a los alimentos con los que hemos convivido durante más tiempo. Esto, en general, es cierto, pero hay malas interpretaciones de este enfoque evolutivo. Por ejemplo, es equivocado pensar que existe una sola dieta paleolítica, cuando en realidad existían infinidad de ellas, según la geografía. Conocemos poblaciones que consumían gran cantidad de productos animales, mientras que en otras primaban los productos vegetales. Unas consumían más carbohidratos, sobre todo las que vivían más cerca del Ecuador, mientras que otras comían mucho menos. Otro error conceptual es poner un punto de corte duro, ¿no? Pensando que todo lo que comíamos hace más de 10.000 años era bueno y todo lo posterior es malo, cuando en realidad ha habido muchas mutaciones genéticas posteriores. Nos hemos adaptado, por ejemplo, a tomar leche de adultos o nos hemos adaptado a consumir más cereales, que siempre estuvieron en la dieta humana, ¿no? Tenemos registros de consumo de avena de hace más de 40.000 años, pero es verdad que su consumo era reducido hasta que llegó la revolución agrícola. Para mí este enfoque evolutivo debe tomarse como una plantilla, pero no como algo rígido, y hay que entender que lo que realmente tenían en común todas estas poblaciones ancestrales es lo que no comían. No consumían productos ultraprocesados, no consumían bebidas azucaradas, no consumían carbohidratos refinados, y este es su principal beneficio. Tenemos después enfoques que eliminan productos animales o vegetales, que serían la dieta vegana por un lado y la dieta carnívora por otro. He hablado de ambas en el pasado, pero el mensaje sería que una dieta vegana bien planificada y suplementada, al menos con vitamina B12, puede ser saludable, puede ser efectiva también para perder peso, pero es más difícil planificar bien una dieta vegana que una dieta omnívora. La mayoría de estudios muestran, por ejemplo, más riesgo de fracturas en personas veganas, seguramente por un consumo reducido de nutrientes importantes para los huesos como el calcio. Dicho esto, no olvidemos que el nutriente más importante para los huesos es la vitamina F o entrenar fuerza. De hecho, un estudio reciente encuentra, como en muchos casos anteriores, que las personas veganas tienen menos densidad ósea, pero no encuentra prácticamente diferencias al comparar con personas veganas que entrenan fuerza. Y por su parte, la dieta carnívora hace lo opuesto y excluye todos los productos vegetales y personalmente creo que solo tiene sentido en caso de problemas autoinmunes que no mejoren con nada. Y una dieta de exclusión extrema de todo lo que pueda causar problemas, por ejemplo, en el caso de personas muy sensibles a las lectinas de las verduras, podría ser útil, pero solo al principio para ir reincorporando después otros alimentos. Y mientras que tenemos muchos estudios sobre dietas vegetarianas o veganas, no tenemos estudios todavía sobre dieta carnívora a largo plazo, por lo que no la recomiendo. Y por eso, antes de empezar con una dieta carnívora, probaría con una baja en FODMAPS, de la que he hablado también muchas veces, y que tiene mucha más evidencia. Y el último concepto del que quería hablar es la dieta flexible, que plantea no restringir ningún alimento como tal y simplemente adaptar las calorías y los macros a las necesidades de cada persona, incluyendo los alimentos que prefiera. Y esto tiene mucho sentido, pero como el caso de la dieta paleo tiende a entenderse mal, y vemos por ejemplo a mucha gente que incluye una alta cantidad de ultraprocesados en su dieta, con el pretexto de que al final del día está cumpliendo con sus calorías y con sus macros, ¿no? Y esto es problemático porque además de que ofrecen menos saciedad, abusar de estos productos pone en riesgo la salud a largo plazo. Es decir, delgadez no es sinónimo de salud. Pero la dieta flexible, bien entendida, priorizando alimentos frescos, priorizando buenas proteínas, verduras, frutas, etcétera, que aseguren los requerimientos nutricionales básicos y que pueda incluir después un porcentaje relativamente pequeño, 10% digamos, de alimentos menos saludables, pues es un enfoque muy válido y que como el nombre indica nos permite llevar una alimentación más flexible sin restricciones arbitrarias. El problema obviamente es que implica llevar más control de las calorías, de las porciones, pero generalmente una vez que haces esto durante un tiempo desarrollas ya una buena intuición sobre las calorías que necesitas y las porciones que puedes comer de los distintos alimentos. Y me está quedando un vídeo más largo de lo que tenía previsto, así que vamos a ir cerrando. Dejadme un comentario si os parece interesante y si creéis que siga analizando dietas en futuros vídeos o cuáles queréis que analice. Pero quería resumir en unas pocas ideas los aspectos comunes que comparten las mejores dietas para perder grasa, minimizando la pérdida muscular y sin perjudicar la salud. Primero, están basadas en alimentos frescos mínimamente procesados. Segundo, incluyen suficiente proteína. Tercero, no son muy restrictivas y las restricciones que hacen tienen sentido y no se basan en ideas pseudocientíficas como los grupos sanguíneos o el pH. Y cuarto, y diría lo más importante, se adapta a tus preferencias nutricionales y a tu estilo de vida. Esto en el fondo es la clave porque cualquier dieta, cualquier enfoque alimentario que no puedas mantener a largo plazo no te va a dar buenos resultados. Y esto es todo por hoy, dejadme un comentario y seguiremos profundizando en los próximos vídeos. Gracias por ver el video.